Música Contarles si tienen alguna curiosidad acerca del camarín, quieren que muestre algo del camarín Música 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 Estoy listo ya para ir al estudio Pero quería preguntarles si tienen alguna curiosidad Pero quería preguntarles si tienen alguna curiosidad Pero quería preguntarles si tienen alguna curiosidad Y si tenemos toda la casa Y si tenemos una curiosidad Que no sé a qué es eso